Yeah, 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 yeah Últimamente ando muy solo por aquí Una llamada cuando pases por Madrid Y es que es mi tiempo que yo te di pa' ti Y ahora parece que ni te acuerdas de mí Todas las comidas, todos los masajes, todos los paseos y locuras que a mí caces Pasaron a ser humo porque te den por culo Y yo solito con mis panas tranquilito prendo uno y Que no vale la pena estar rayado por esa persona que no supo estar a tu lado El hoy es duro, yo también lo he pasado Cierra los ojos que el mañana viene follado Que no vale la pena estar rayado por esa persona que no supo estar a tu lado Y aunque te vuelvan los fantasmas del pasado Cierra los ojos que el mañana viene A mi corazón le diste las manos Uno que estaba roto, triste y asustado Hiciste sonreír otra vez al fracasado Eso no lo olvido aunque me hayas engañado y dopado De la misma sensación notar las mariposas directas pa'l pulmón Que vayas colocado sin forma de ceblón Estudiando tu miembro desde por tu corazón Que no vale la pena estar rayado por esa persona que no supo estar a tu lado El hoy es duro, yo también lo he pasado Cierra los ojos que el mañana viene follado Que no vale la pena estar rayado por esa persona que no supo estar a tu lado Y aunque te vuelvan los fantasmas del pasado Cierra los ojos que el mañana viene Me regaló el cielo y las estrellas Yo me estrellé y me fui al cielo con ellas Adiós a mi doncella Se fue sin dejar huella despertando al día siguiente Con un par de botellas Vista cansada, cubata, mamada La combinación perfecta pa'l cagada Rubia forrada, abogada Que más da sin ti la vida complicada Y que no vale la pena estar rayado Por esa persona que no supo estar a tu lado El hoy es duro, yo también lo he pasado Cierra los ojos que el mañana viene follado Que no vale la pena estar rayado Por esa persona que no supo estar a tu lado Y aunque te vuelvan los fantasmas del pasado Cierra los ojos que el mañana viene Perdiendo el tiempo a ti te encontré Un shot de whisky, mi ex olvidé Sentado en la toalla, imagina que te besé Me intenta activar con mis canas y apenas te rocé El insomnio me acompaña de noche desde los 10 Aprendí a perder batalla y levantarme otra vez Mi mamá decía, cari, no eres tonto, yo lo sé Callao, temblando después del golpe en la pared Que no vale la pena, no, no Que no vale la pena, no Que no vale la, que no vale la Que no vale la pena, eh